Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a indicar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar, hay que hacerlo como puedas de importantes Hoy es el día del niño y estamos festejando el niño que tenemos adentro Gloria y yo Ella es Barbie y yo soy Ken y vamos a representar el papel adecuadamente Good Dayer y Coyuelo nos acompañan Saludos a la cámara Bueno, le voy a hablar a mi amor Bueno Barbie, habla Ken Si, yo soy Ken Estoy eligiendo el vestuario que vamos a utilizar hoy Estoy checando la ropa para ver que vamos a usar en la noche Barbie, yo sé que te gusta usar mucha ropa distinta Si, me gusta Y a mí, que yo soy Ken, igual Estamos hechos el uno para el otro Te amo Yo también Te quiero Te quiero Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Mi Barbie, yo te quiero mucho, mucho, mucho Barbie, espero mi Barbie de todo corazón, la amo Barbie, te quiero Yo voy en camino, Ken Ahí viene el camino ¡Eh! 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar ¡Ah! 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 Es el día del niño Es el día del niño Mamá y yo estamos sacando el niño que traemos adentro Vamos a jugar Voy a dejar mi teléfono un momento porque ya llegaste Aquí lo dejo Muy bien Vamos a jugar, Barbie ¡Ven, Oliver, a jugar! ¡Échale! Ahí, a ver, ese Bye, bye Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Primero el robot Siguiendo siempre el ritmo Te firmes las manitas así se ve mejor Robot 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 Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Ahora va a la ciudad Ahora ula, ula, hula, hciende, siempre el ritmo No abriendo la cadera, manos en la cintura Ula, 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 ula Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar. Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas. El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado. Baila, baila, baila el twist. Baila, baila, baila el twist. Baila, baila, baila. Hola amor, Barbie. Tengo pastel para que vengamos a festejar el día del niño. Vente conmigo, vamos a festejarlo, tú eres una niña. Yo soy otro niño, yo soy Ken. Sí, ahí voy amor. Tú eres Barbie. Claro que sí. ¿Sí vienes conmigo? Sí. Te amo. Me estoy alistando. Te quiero mucho. Cinco minutos llegó. No te pruebes tanta ropa, vente casual. Solo unos 100 trajes y ya. Bueno, yo también mientras me pruebo algún traje. Y ya tengo listo el pastel para que lo disfrutemos. Te amo. Adiós. Barbie, 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 Barbie. Llegó en una hora. Yo soy Ken, 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 Ken. Uy, canta muy bien, Ken. Adiós. Saludos. Adiós. Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar. Primero el robot, siguiéndose entre el ritmo. Te firmes las manitas, así se ve mejor. Robot. Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar. Primero el robot, siguiéndose entre el ritmo. Te firmes las manitas, así se ve mejor. Robot. Robot. Si tú tienes muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar. Ahora, hula, hula, pillando siempre el ritmo. Moviendo la cadera, manos de la cintura. Hula, 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 hula. Hula, 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 hula. Hula, 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 hula. Hula, 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 hula. Tú tienes muchas ganas de bailar. Esta canción te va a invitar. Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar. Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas. El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado. Baila, baila, baila el twist. Más, están muy enamorados de ti. Dicen que si quieres ir a robarte la ropa. Gracias. Adiós. Te paso hoy. Cambio, cambia, cambia, cambia en la naturaleza. Todo es cambio. Las cuatro estaciones así serán. Cuando refresca un poco es que ya llegó el otoño. Cambian todos los colores de la ciudad. Y en el otoño, y en el otoño, y en el otoño, las hojas caen sobre mí. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio. Las cuatro estaciones así serán. Cuando llegue el frío hay que cuidarse y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Y en el invierno, y en el invierno, y en el invierno, una sopa y a dormir. Cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio. Las cuatro estaciones así serán. Cuando llegue el frío hay que cuidarse y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Y en el invierno, y en el invierno, una sopa y a dormir. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio. Y en el invierno, y en el invierno, y en el invierno, una sopa y a dormir. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Habla con ella, por favor. Habla Ken. Hola Barbie, te extrañamos mucho. Aquí están nuestros hijos. Si, te extrañamos. Oliver y Luis Ángel. Vos, la llor y el apoyo feliz. Vos, la llor y el apoyo feliz. Que vengas con nosotros para probarnos una ropa. tenemos un closet lleno de ropa nueva para ti dame un momento cariño te amo yo también te quiero mucho si pero me estoy probando ropa si estoy probando la ropa ahorita te pruebas mi ropa quiero ver mi lindo y te tengo una velina una piña tropical hawaiana para que vengas a disfrutar con nosotros ya voy por allá Oliver está de Buda Gear Liz Angel está el pollo feliz y Oliver va a hablar con su mamá Barbie y le voy a hola mamá ven ven a saludarme ya voy cariño bueno Barbie aquí te esperamos te queremos mucho y tu eres la dueña de nuestros corazones bravo aquí está tu piña colada esperándote Barbie voy por allá Barbie, Barbie, Barbie y tú tienes muchas ganas de bailar esta canción te va a invitar que aprendas el pasito que te vamos a mostrar hay que hacerlo como puedas lo importante es intentar primero que robot siguiendo siempre el ritmo te firmes las manitas así se ve mejor robot 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 si tú tienes muchas ganas de bailar esta canción te va a invitar esta canción te va a invitar a que aprendas el pasito que te vamos a mostrar hay que hacerlo como puedas lo importante es intentar ahora hula 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 viviendo siempre el ritmo Santiago de la salonia de lauela de la en 19 tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar A que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas, lo importante es intentar Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado Baila, baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist Baila, baila, baila el twist ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidad, amor! ¡Bravo! Yo pinté esto Y mi hermanito pintó Bob Patron ¿Qué pintaste? Bob Patron Y hoy es el día del niño Y hoy me regalaron este equipo de pintura papá y mamá ¡Bravo, Oliver! ¡Mira qué bonito te quedó! Y mis amiguitos que están ahí me regalaron muchas cosas más ¡Felicidad, magnóstoles! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, Oliver! ¡Tata-ra-ra! ¡Tata-ra-ra! Tejando el día del niño Barbie le va a hablar a Ken Hola A ver Barbie, dígame ¿Hola? ¿Estás ahí Ken? Sí, aquí estoy mi amor Te quiero mucho Te extraño No puedo vivir sin ti Wow Tenemos dos hijos maravillosos Barbie Mira, ahí viene Bud Lightyear Ahí viene Patito Y ahí viene el pollito Son algo serios Estos hijos que tenemos ¿Dónde está mi amor? Mi Barbie Uy, como la quiero a ella ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le hacen a mamá? Esta canción te va a invitar Hay que aprendas el pasito Que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Tejando el día del niño Todos felices Va a haber guerra de almohadados Para festejar el día del niño Empieza la guerra ¡Vamos! 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 Barbie, ayúdame, me están atacando. Están atacando. ¡Auxilio! Ahí viene Bunda allí. Ahí viene Bunda allí. Bolita, papá. Bolita, Ken. ¡Ay, ayúdame, Barbie! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, Barbie! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando los niños! ¡Me están atacando! ¡Me están atacando! Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas ¡Venga! ¡Venga! Si tú tienes muchas ganas de bailar Esta canción te va a invitar Que aprendas el pasito que te vamos a mostrar Hay que hacerlo como puedas Lo importante es intentar Primero el robot Siguiendo siempre el ritmo Te firmes las manitas ¡Eh! ¡Eh! ¡Quebra de Globos! ¡Eh! ¡Quebra de Globos! ¡Felicia del niño! ¡Eh! 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 ¡Eh No puedas, lo importante es intentar Llegamos al final, un poco más difícil Miscando los pasitos del baile, se encontra robón Hula hula Baila el twist Saltaré Terminó